Este fin de semana se realizará el Campeonato Nacional Juvenil y Sub-21 de Karate Do, cuyos combates tendrán lugar en el Coliseo Los Quitus. El torneo se efectuará en las categorías Juvenil de 12 a 17 años y Sub-21 de 18 a 20 en Cate y Kumite. Según información de la Asociación de Karate de Pichincha, se espera la presencia de no menos de 400 competidores, tanto en damas como en varones, pertenecientes a Manaví, Guayas, Los Ríos, Santelena, Carchi, Inbabura, Cotopaxi, Tunguragua, Azuay, Loja y la provincia anfitriona. El equipo pichinchano, que lo integran 68 deportistas, se destacan los nombres de Mario Melena, Jey Romina, Cristina Orbe, Leandro Rodríguez, Pablito Alulema, Michelle Orbe, Joel Rodríguez, William Santillán y Antonio Peña Fiel, entre otros. El torneo será selectivo para conformar el equipo que representará al país en el Panamericano de estas categorías, que tendrá como sede la ciudad de Río de Janeiro del 20 al 26 de agosto de este año.